Muchas gracias y bueno, pues darle la bienvenida a todas las personas que se están sumando a este conversatorio. Agradecer además, por supuesto, la invitación a moderar y a quienes han hecho posible que esta conversación se pueda realizar. Agradezco profundamente también y mencionarles quienes han estado a cargo de la organización de este conversatorio, la Secretaría Ejecutiva de Sipine y la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Son parte de estas dos instancias que crean este conversatorio. Yo también quisiera agradecer a Tejiendo Redes Infancia por permitirnos el uso de su plataforma para llevar a cabo este espacio de diálogo y agradecer a las personas que nos van a estar acompañando en la interpretación de lenguas de señas mexicanas y traducción a lo largo de este conversatorio. Erika Ordóñez, Noé Romero, que nos van a estar facilitando precisamente esta traducción y esta interpretación a las lenguas de señas mexicanas. Y bueno, pues vamos a ir arrancando en lo que la gente se va sumando. Recordar que, bueno, estamos a través de Facebook y ojalá nos puedan compartir en sus cuentas para hacer llegar este diálogo a otras y otros que tenemos que ir ampliando esta reflexión en estos momentos fundamentales. Creo que el tema que estamos colocando hoy es nodal, en términos, la frase lo dice, niñas, no madres. Y lo que eso implica, lo que implica para un país como México que las niñas se estén convirtiendo en madres y que limite su desarrollo, qué impacto va a tener en las proyecciones de nuestro país y en la vida concreta de esas niñas y esas familias. Me parece que va a ser el tema central que nuestras expertas y nuestros expertos van a estar dialogando esta mañana. Y vamos a dar precisamente pie a una cápsula que ha preparado para arrancar y hacer una especie de introducción al tema. Y le pediría a quienes nos están apoyando con esta transmisión, si podemos arrancar ya con este testimonio y regresamos a la sala. Cuando era niña, disfrutaba mucho las fiestas que se hacían en casa, sobre todo porque se reunía la familia. Comíamos juntos, contaban aventuras chestosas y además bailábamos. Casi siempre llegaba el tío Charlie. Todos lo querían mucho y decían que era muy divertido. A mí me caía muy bien porque jugaba conmigo y me decía que era muy bonita. No me importaba tener que ayudar a recoger al día siguiente. Me gustaba ayudar a mi familia. A veces hasta el tío Charlie se quedaba a limpiar. Sin embargo, un día algo cambió. El tío Charlie se había quedado en casa y, cuando nadie más estaba cerca, me dijo, hoy te ves especialmente guapa. Me sentó en sus piernas e intentó darme un beso. Aunque esa vez logré escapar de él, me hizo sentir muy mal. Lo peor fue que al ratito me dijo que en la siguiente ocasión la íbamos a pasar muy bien, pues pensaba enseñarme unos juegos nuevos muy divertidos que de seguro me iban a gustar. Y yo, por algún motivo, me sentí asustada, como si me hubiera amenazado. No sabía qué hacer o si debía contárselo a alguien. Hasta que una tarde, mientras volvíamos del parque, mi mamá me preguntó por qué estaba tan triste. Y aunque me daba pena, le dije la verdad. Mi mamá no me creyó. Me pidió que dejara de decir mentiras y hasta dijo que por mis mentiras podía crear problemas y separar a la familia. Pronto, tuvimos otra reunión familiar. Ese día, mi tío le pidió a mi mamá que lo dejara quedarse a dormir en la casa. Antes, eso me hubiera dado gusto. Pero esa vez, sentí miedo de lo que pudiera ocurrir. No la pasé bien. Dije que prefería irme a dormir y mi mamá me dio permiso. Solo que antes, mi tío me advirtió que al rato pasaría a darme el beso de las buenas noches. No entendía por qué mi tío se portaba así. O él siempre fue igual y yo no me había dado cuenta. O todo esto era mi culpa y yo, sin querer, lo provoqué. No sabía qué pensar, pero sí recuerdo que tenía mucho miedo. Cuando pensé que iba a tener una pesadilla aún estando despierta, llegó mi mamá a decirme que durmiera tranquila porque le había ordenado al tío Charlie que se fuera y que nunca regresara a nuestra casa. Es verdad que al principio mi mamá pensó que yo mentía y eso me hizo sentir mal, pero a partir de lo que le dije, ella empezó a fijarse más. En la fiesta vio cosas que no le gustaron y decidió actuar. Ella me explicó que fue mi tío quien no se portó bien y que yo no había hecho nada malo ni era culpable de nada. Me felicitó por haber tenido el valor de hablar y se disculpó por no haberme creído al principio. Yo me sentí muy segura porque a pesar de que a mi mamá le costó trabajo creerme, al final lo hizo y me defendió porque sé que en otros casos esto no ocurre así con la primera persona que hablas. Entonces hay que seguir contándoselo a otros adultos en los que confiemos hasta que alguno nos crea y nos ayude a alejar a quien nos hace sentir mal. Hoy defines tu vida. Mientras más nos informamos, más nos disfrutamos. Si te cuidas, el placer es seguro. Prevenir está en tus manos. Cumple todas tus metas. No dejes en vista tu futuro. Tú decides conocer mamá o papá. Tú decides. Decides. Muchas gracias. Siempre es bueno tener un apuntador pendiente. Muchísimas gracias. Les decía que me voy a permitir leer una pequeña semblanza de cada una de las personas que están en este panel. Y bueno, voy a empezar con Maricruz Muradas Troutinho, perdón, directora general de estudios sociodemográficos y prospectiva del Consejo Nacional de Población CONAPO. Ella es doctora en demografía y estudios de población. Fue directora de evaluación de programas prioritarios y especiales de salud de la Secretaría de Salud. Javier Domínguez del Olmo, un buen amigo, además personal, consultor de organismos internacionales. Él es médico especialista en medicina familiar. Defensor de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las y los adolescentes. Ha desarrollado un importante trabajo como oficial nacional de programas y como jefe de área de salud sexual y reproductiva en el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México. Además de haber sido representante latinoamericano del grupo Equip de la Organización Mundial de Médicos de Familia Wonka. Bienvenida, bienvenido. Valeria Vázquez, directora general del IGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos AC, feminista, trabajadora social. Su experiencia y desarrollo profesional ha sido en temas de derechos humanos e interseccionalidad, así como en temas de salud sexual y reproductiva. Ella, además, es integrante del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, GPA, en ni más ni menos que Quintana Roo. Y vamos con Carla Berdichevsky-Fellman. Ella es titular del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva. Es médica cirujana y maestra en ciencias de la salud pública. Se ha desempeñado como consultora en diversas organizaciones internacionales y nacionales, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Muerte Materna en Family Care International, la Fundación MacArthur, entre otras. Cuenta con una amplia experiencia en la dirección y diseño técnico de políticas públicas en salud, con enfoque de género y derechos humanos, y es autora de diversas publicaciones. A todas las personas que forman este panel, bienvenidas. Un gusto poder ser una facilitadora en este diálogo que vamos a estar desarrollando. Y sin más preámbulos, me gustaría que empezáramos a entrar en el tema. Y le pediría a Maricruz Muradas que nos pudiera dar un panorama del embarazo en México, los avances institucionales, las proyecciones que se tienen al respecto, incluso no solamente en el embarazo en adolescente, sino también infantil, ante esta situación de emergencia también que está provocada por el COVID. Maricruz, por favor, tenemos siete minutos cada una de las personas en este primer bloque. Les pediría que nos ciñéramos al tiempo. Adelante, Maricruz. Tu micrófono está cerrado. Perdón, perdón. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en este conversatorio que me parece muy relevante para la toma de decisiones y la política pública del país. Envíe una presentación, si la pudieran poner o quieren que yo la comparta. Ah, creo que ya la van a compartir. Como voy a dar cifras, me parece que resulta más ameno si vemos las grafiquitas y demás y no solo se las voy contando. Voy a hablar del embarazo adolescente. La que sigue, por favor. Y voy a darles un poquito el panorama en el sentido de qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? De manera general, por qué tenemos tasas de fecundidad que son tan altas. Yo la veo muy borrosa. No sé si ustedes también la ven muy borrosa. ¿Perdonen? ¿Sí? Bueno, ojalá mejorara la calidad de la imagen. Pero bueno, la idea es comentarles que las adolescentes, aquí estamos viendo dos momentos en el tiempo, 2014 y 2018. Y la edad a la que inician la vida sexual nuestras jóvenes en el país. La edad mediana a la primera relación sexual es de 17.5 años en nuestro país y tuvo una disminución con respecto a 2014. Es decir, las jóvenes están iniciando de manera temprana en la adolescencia la vida sexual y reproductiva. La situación que llama la atención y en la que nos hacen poner el foco rojo es que están iniciando esta vida sexual, pero cuatro años antes y ahora casi tres años después, inician el uso de métodos anticonceptivos. Es decir, están iniciando la vida sexual sin protección de un embarazo no planeado, no deseado, o de adquirir una infección de transmisión sexual. La que sigue, por favor, espero que se vea mejor. En la siguiente lámina, aquí estamos viendo que el 60% de la población adolescente está iniciando su vida sexual, utiliza algún método esta población. Aquí están todas las entidades federativas, desafortunadamente no se ve bien, pero la idea era mostrarles esta diversidad, además, que impone todavía un reto mayor a las políticas públicas en nuestro país. Que vean esta variedad. Chiapas tiene un uso del primer método muy bajo, de 31.7%, mientras que la Ciudad de México tiene un uso muy alto de 76.8%. Y los métodos anticonceptivos que suelen utilizar, ahora sí ya se ve bien, qué bueno. Los métodos anticonceptivos que suelen utilizar en esa primera relación sexual, el 60% de las adolescentes que usan algún método es el condón. Y nos faltaría ver cómo están utilizando ese condón, ¿no? Porque tendríamos que ver también el por qué, si tenemos una proporción que pudiera considerarse no despreciable de uso, por qué tienen algún embarazo. Las razones, el 40% que no usa métodos anticonceptivos, argumentan que no utilizan porque no planeaban tener relaciones sexuales. Entonces, esta es una razón que muchas de las personas de igual edad en algún momento no se planean tener, no se está planeando tener esa relación sexual. Sin embargo, llama mucho la atención que tengamos porcentajes de 17% que no conocía, no sabía dónde adquirir o cómo utilizar algún método anticonceptivo. Un 16% que quería embarazarse a esa edad. Y un 16% que creyó, o sea, que no creyó que pudiera embarazarse, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue es los mapas que nos dan cuenta, aquí está, de la tasa de fecundidad adolescente, ¿no? El resultado de estas primeras relaciones sexuales, y desafortunadamente no tenemos datos que nos muestren la continuidad de este uso de métodos, nos hace, nos genera una tasa de fecundidad adolescente, además de muchísimos otros más factores como educación, acceso a servicios, etcétera. Que tengamos una tasa de fecundidad adolescente nacional de 68.5. Afortunadamente, desde 2014, que fue la última en ADIT, tuvimos una baja en esta tasa de fecundidad, alrededor de un 10%, y ahora está ubicada en 68.5. Y tendremos para 2030, que esa es nuestra estimación, sin la NAPEA, porque ahorita les voy a presentar con los efectos de la NAPEA, una tasa de 62.2 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad. Este es en el caso de las adolescentes, donde contamos con encuestas y con información a partir de registros vitales y con encuestas que nos dan mucha riqueza alrededor de la fecundidad adolescente. Y sabemos que casi el 50% de estos embarazos, de esta tasa de fecundidad, son embarazos no deseados o no planeados entre las adolescentes. La que sigue, por favor. En la lámina que sigue, les voy a presentar la unión. Estos son, ahora voy a presentar los factores que están determinando, que están provocando tasas de fecundidad en niñas menores de 15 años. Entre las mujeres de 20 a 24 años que se casaron o que se unieron antes de cumplir los 18 años, aquí está el dato por entidad federativa. Tenemos que un 21% de las mujeres que se entrevistaron en la NAPEA 2018 se unió antes o se casó antes de cumplir los 18 años. Es decir, ahora ya tenemos toda esta armonización legislativa que se logró, que fue un trabajo muy fuerte del CIPINA y de otras también instituciones y mujeres ahí para lograr esta armonización legislativa y prohibir el matrimonio antes de los 18 años. Efectivamente, a lo mejor ya no se están casando o se ha logrado disminuir este matrimonio. Sin embargo, las uniones continúan y eso es algo que está provocando que pueda haber un embarazo. Sabemos, como les mostré en la primera gráfica, que en nuestro país, el momento de la primera relación sexual, la unión y el embarazo, son casi relación sexual, embarazo y al año la unión cuando nace el niño. Y esta diversidad, otra vez, que le pone un riesgo doble, un reto, perdón, doble a las políticas públicas de nuestro país, la heterogeneidad entre las entidades federativas en este dato. La que sigue, por favor. Está en esta, que están ustedes todavía viendo que es la unión, pero aquí es el abuso sexual en la infancia, ¿no? Este conversatorio que es Niñas y Madres no justo habla un poco de, pretendemos hablar un poco de esta violencia hacia las niñas menores de 15 años. Desafortunadamente no tenemos muchos datos al respecto, dado que es un grupo de edad que es difícil, a través de encuestas no se capta esta información solamente de manera indirecta, como lo hizo aquí la Endire. Le preguntaron a las mujeres de 15 años y más si habían sufrido algún abuso en la infancia y el 9.4% dijeron que habían sufrido algún abuso en la infancia. 85% dijo que no y un 6% no recuerda. Sabemos que puede estar, a ver, una subestimación importante, dado que es una encuesta y dado que es complicado con un encuestador o encuestadora responder este tipo de preguntas, pero tenemos casi un 10% de mujeres que sufrieron abuso durante la infancia. La que sigue, por favor. Y tanto las uniones tempranas como este abuso en la infancia, lo que hacen es que tengamos tasas y razones de fecundidad importantes entre las niñas menores de 15 años. Quizá pudiera parecer no relevante un número o una tasa de 2.6, sin embargo, aquí estaríamos esperando, tal como se lo propone la estrategia, cero nacimientos, erradicar, o sea, tasas de cero, que no existieran los embarazos en los grupos de edad de 10 a 14 años entre las menores. Y como ven, también hay una diversidad en nuestro país. Tenemos el sureste con las tasas más altas para 1990 y para 2018, también tenemos tasas altas, pero también en el norte del país. Esta información es con base en registros administrativos. Aquí no tenemos encuestas para sacar estos datos y todavía se complejiza un poco más obtener estos indicadores. La que sigue, por favor. Aquí lo único que quiero rápidamente resaltar es que lo que tenemos que abocarnos y trabajar con población de 15 a 19 años es la promoción de este uso de métodos anticonceptivos, de la prevalencia, lograr un aumento. Como ustedes pueden ver, la prevalencia es del 57% en las adolescentes para 2018. Y nada más, también tenemos que trabajar mucho la corresponsabilidad de los hombres en el tema de salud sexual y reproductiva, desde el uso del método anticonceptivo hasta el trabajo de cuidados y crianza de los hijos. Son los aspectos que tenemos, entre otras muchas cosas, que trabajar para poder incidir en las tasas. La que sigue, por favor. Y para lograr esto, desde 2015 se ha puesto en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que quiere justo reducir este número de embarazos y el 50% entre las chicas de 15 a 19 años y erradicarlo en las chicas de 10 a 14 años de edad. La imagen que ven a la izquierda es la nueva imagen que vamos a estar utilizando en la estrategia en la campaña de comunicación social. La que sigue, por favor. Como ustedes saben, la estrategia se pone en marcha a través del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, que es quien se encarga de ser el mecanismo, establecer los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones. Y también a través de tres subgrupos. El subgrupo que coordina a los grupos estatales de prevención de embarazo en adolescentes. El subgrupo de menores de 15 años que está coordinado por el CIPINE y que ha tenido acciones muy relevantes. Sobre todo, cabe destacar de verdad este mecanismo para la atención y protección de niñas y adolescentes embarazadas y o madres, que ya está el piloto en el estado de Hidalgo y que está funcionando bien y que se espera que se pueda implementar en todas las entidades federativas. Y un subgrupo de indicadores que lo que pretende, lo coordina el CONAPO, que lo que pretende es ver, monitorear y dar seguimiento a la estrategia a través de los indicadores. Ver si está dando resultado la política pública. La que sigue, por favor. Y ahora, con esta nueva administración, nos hemos dado cuenta, a pesar de haber tenido éxito en la disminución del embarazo en adolescentes, estamos tratando de reorientar esta estrategia. Lo que queremos hacer es que las acciones sean más efectivas, fortalecer aquellas que nos puedan ayudar a incidir de manera más eficiente en el embarazo en adolescentes. Entonces, muchos de ustedes quizás no sepan, pero se está realizando una evaluación, la estamos realizando de manera conjunta con Eurosocial, que nos va a permitir identificar, ya tenemos resultados parciales y de los cuales ya estamos echando mano para esta justo reorientación. Vamos a reorientar la estrategia a partir de los resultados de Eurosocial. En diciembre del año pasado, la ministra, la secretaria de Gobernación, leyó un decálogo que estamos también tratando de incluir para que se reenfoquen o se redirijan estas acciones. Estamos tratando de delimitarlas, estamos tratando de trabajar de manera eficiente, esa es la propuesta, en los ejes transversales de la estrategia, que es el enfoque, la perspectiva de género, la perspectiva de curso de vida y la pertenencia intercultural. Y a través de esta teoría del cambio, queremos definir nuevas estrategias y acciones puntuales que puedan incidir en el embarazo adolescente de manera aún más eficiente de lo que se ha hecho hasta el momento. La que sigue, por favor. Y una de esas maneras de hacerlo es a través de la campaña de comunicación social que el CONAPO elabora junto con las otras instituciones que están trabajando en la estrategia y a través de ella queremos empoderar a la población adolescente. A través de la frase, yo decido, a través de, por supuesto, y por medio de la educación integral en sexualidad para que la población adolescente conozca sus derechos, los ejerza y tome decisiones asertivas que tengan un buen cauce en su proyecto de vida. Y la que sigue, por favor, es quería mostrarles que también en lo que hemos trabajado es a partir de esta reorientación hemos estimado estas nuevas, no son nuevas, pero hemos reestimado las metas para la estrategia de 2024 y 2030 por entidad federativa. La que sigue, por favor. Lo que nos va a permitir determinar cuál es el número de embarazos que la estrategia estamos pensando prevenir. Al principio yo les había puesto que la tasa en 2030, según las estimaciones de CONAPO, con proyecciones, es de 62.2. Sin embargo, con la estrategia y con la meta que se tiene de reducir en un 50%, la tasa debería de ser en 32.7. Lo que estaríamos esperando es para 2024 prevenir más de 118 mil embarazos en adolescentes. Y en todo el periodo de 2021 a 2030, más de 700 mil embarazos, si se logran las metas establecidas en todas las entidades federativas, es decir, una reducción del 50%. En algunas entidades federativas tendrá que ser más, dado que tiene una tasa más alta y en otras una tasa menor. Y me voy a quedar aquí porque en la segunda parte de mi intervención quiero presentarles datos que hemos obtenido a partir de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hemos hecho estimaciones de los embarazos no planeados o no deseados que podrían estar ocurriendo, dado que las jóvenes o los jóvenes podrían no estar utilizando métodos anticonceptivos para la prevención. Entonces, esto es a grandes rasgos un poco el panorama del embarazo adolescente, de dónde partimos, cuáles son las tasas que se tienen, cuáles son algunos, no todos, pero algunos de los factores que están provocando este embarazo en adolescentes y en menores de 15 años, que sobre todo la violencia ahí es un factor que es el que tiene mayor incidencia y que estaríamos esperando prevenir en este periodo. Muchas gracias. Pues a ti muchas gracias, Maricruz, porque has cumplido muy bien con los tiempos y ha sido muy clara este panorama efectivamente que nos permite dimensionar el reto al cual nos estamos enfrentando como país y los riesgos y consecuencias del embarazo en adolescentes y niñas es un tema que tenemos que colocar también en el centro. Y ahí voy a pedir que nos ayude a ir ilvanando estos riesgos y consecuencias a Carla Berdichevsky-Fellman para ir adentrándonos también a este otro panorama. ¿Qué tanto las niñas, los niños, los adolescentes están accediendo a los servicios de salud sexual y reproductiva? ¿Y de qué manera, cómo se está aplicando la norma 046 en estos servicios de salud? Carla, por favor, hasta siete minutos. Bienvenida. Lucía, muchas gracias y gracias a Maricruz con esa presentación que creo que ayuda a enmarcar el problema que estamos conversando esta tarde. Yo creo que tal y como lo señala el título de este espacio de diálogo, el embarazo en niñas es una consecuencia de la violencia de género y principalmente habría que considerar que constituye una vulneración multidimensional de sus derechos. En nuestro país, el embarazo en adolescentes, como ya también mostraba Maricruz, representa un tema de muy alta importancia. Por ello, todos estos mecanismos que se han establecido para el trabajo multisectorial. Pero desde la Secretaría de Salud en particular nos compete implementar las acciones preventivas y de atención que corresponde pues para las embarazadas adolescentes, pero en este caso en particular para las niñas. Y hablando de embarazo adolescente en general, de alguna forma invisibiliza la situación particular tan delicada por la que transcurren las niñas embarazadas, sobre todo aquellas menores de 15 años, considerando, reitero, que los determinantes son enteramente distintos, ya que estos embarazos se presupone son producto de una violación sexual o de uniones o matrimonios forzados. De acuerdo con algunos datos estadísticos, en el subsistema de información sobre nacimientos, las cifras de 2018 muestran un registro de cerca de 360 mil nacimientos en madres menores de 20 años residentes en nuestro país, de las cuales más de 10 mil de estos embarazos corresponden a niñas menores de 15 años. Incluso para ese año se registraron 5 nacimientos en niñas menores de 10 años. Estas niñas corren un riesgo obstétrico elevado conocemos que las cifras de muerte materna en niñas son al menos 4 veces más altas que, por ejemplo, en mujeres de 20 a 30 años. Y además de las consecuencias de estos embarazos en la salud de las niñas, los efectos negativos se traducen también en sus recién nacidos, quienes enfrentan un mayor riesgo de morir en las primeras semanas de vida. Igualmente cuando se comparan estos recién nacidos con los bebés de mujeres de grupos de edad más altos, como lo son las mujeres de 20 a 29 años. Incluso los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar bajo peso al nacer, con todas las consecuencias que esto tiene a largo plazo. Entonces, lo que está claro es, entre más joven sea la mujer en el embarazo, el riesgo es mayor en salud y se acumula tanto el riesgo para ellas como para los recién nacidos. Y los embarazos no solo dejan a estas niñas en riesgo de sufrir graves daños en su propia salud, sino que también existen implicaciones en su bienestar y desarrollo social. Sobre todo, se limitan sus oportunidades futuras de desenvolvimiento, tanto puede ser académico como laboral, y quedan en una verdadera desventaja en comparación con sus pares mujeres, pero incluso más acentuada esta desventaja al compararse con sus pares masculinos. Y entonces, la pregunta común frente al embarazo adolescente es siempre el origen de estos embarazos, y como muy acertadamente Maricruz ya lo mostraba, pues el origen realmente se confirma analizando los datos que tenemos a la mano. Por ejemplo, está la encuesta, la Endire, que también mostraba Maricruz, donde casi el 10% de las mujeres entrevistadas declaran que fueron víctimas de algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años. Sabemos también que aproximadamente un tercio de las niñas y adolescentes han reportado que su primer encuentro sexual fue bajo algún tipo de coerción. Y esta expresión de vulnerabilidad es más evidente a menor edad de la niña o la adolescente, o cuando mayor es el diferencial de edad con la pareja y o el progenitor. De acuerdo con algunas cifras de CONAPO, en el 50% de los embarazos en niñas de 10 a 14 años y en más del 65% de adolescentes de 15 a 17 años, el progenitor tenía entre 18 y 20 años. O sea, una marcada diferencia realmente entre la edad de la niña y el progenitor. Pero más allá de estas cifras que para documentar estos casos de violencia a través de encuestas y de estas fuentes de información, pues que tienen un alcance mucho más grande a nivel poblacional, tenemos la documentación y el reporte de casos particulares en los que desafortunadamente y desde el sector salud hemos ignorado de alguna forma o se han naturalizado realmente los embarazos en niñas menores de 15 años, aún cuando se sabe que estos pueden ser resultado de una violación sexual. Seguramente nuestra audiencia el día de hoy habrá escuchado de un caso que fue recientemente reportado en los medios de una niña con discapacidad víctima de violación sexual que al llegar al sector salud, pues no se le ofreció el servicio de aborto seguro al que tiene derecho toda víctima de violación sexual, pero además se dejaron de ver las posibles consecuencias como una posible infección de transmisión sexual, la posibilidad de ofrecer atención psicológica desde los servicios de salud, que es realmente la obligación que tenemos desde el sector salud. Dos minutos, Carla. Uno de estos casos radica en que es un factor común que los agresores además son familiares de las víctimas, lo cual implica más que nunca una verdadera coordinación entre las dependencias gubernamentales para realmente tener planes de restitución de los derechos de estas niñas. Y entrando un poco sobre el marco jurídico nacional, el embarazo ciertamente en niñas menores de 15 años debe suponer un caso de violencia sexual, pero definitivamente se confirma por las cifras y los casos que están documentados, es el resultado de una relación asimétrica donde las niñas tienen poco o ninguna oportunidad de dar un consentimiento. Y los datos en ese respecto también son claros. Las niñas que tienen un nacido vivo, de ellas solamente el 1% de los progenitores son del mismo grupo de edad y en 28% de los casos ni siquiera se registró la edad del progenitor. Y esto demuestra relaciones de poder desproporcionadas entre las niñas que están teniendo embarazos y los varones. Y entonces en el marco de la norma oficial mexicana, la NON 046, que se denomina de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para prevenir y atender, se señala que una persona víctima de violación debe recibir atención integral por parte de las instituciones públicas, sobre todo las de salud, incluido el servicio de interrupción voluntaria del embarazo, por medio de procedimientos de aborto seguro, conforme lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección de los derechos de las víctimas. El aborto seguro está previsto como una causal para interrumpir un embarazo resultado de una violación en todas las entidades federativas de nuestro país. Pero además de ello, existen servicios especializados de violencia. Tenemos en el país más de 500 servicios en donde el personal está capacitado y sensibilizado para aplicar esta norma 046 para detectar y atender de forma integral los casos de violencia sexual. Por aquí cerraré esta parte de mi intervención, solamente mencionando que ante las cifras de embarazo en niñas, es cada día más claro que requerimos redoblar los esfuerzos y de impulsar estrategias locales que atiendan estas problemáticas que llevan al embarazo forzado en niñas como un problema realmente distinto a lo que engloba el embarazo adolescente como una situación particular y álgida que vivimos en nuestro país. Muchas gracias, Lucía, por este espacio y la moderación. Muchas gracias, Carla. Como verá nuestra audiencia, que déjenme compartir. Ya tenemos 1,200 personas que están dando seguimiento a esta conversación de diferentes entidades federativas, lo cual nos da mucho más gusto. Tenemos a Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, San Luis Potosí, Colima, Puebla, Nayarit, Chucatán. Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo que como nos vamos dando cuenta va abriendo la dimensión de la emergencia, diría yo, de la importancia de hablar, de dialogar, de analizar estos temas para poder no solamente tener la información, sino ponernos en acción, ponernos a actuar. Hace unos días leía un libro de Doris Letzing, que se los recomiendo muchísimo, que se llama Las cárceles que elegimos. Y ella dice que como nunca tenemos hoy mucha información. Como hemos visto, como nos lo han mostrado Maricruz, como nos lo ha mostrado Carla, la información sobre la violencia a niñas y adolescentes y su relación con los embarazos y las maternidades tempranas está ahí. ¿Cómo usamos esa información para transformar estas realidades? Es el gran tema. Creo que es uno de los grandes temas que seguramente vamos a abordar en la segunda ronda. Y me da por ello también muchísimo gusto darle en este momento la palabra a Valeria Vázquez, una joven además que con un liderazgo y con una presencia en este país, con la voz de las otras jóvenes y también de las niñas y niños. Los derechos sexuales, Valeria, de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. ¿Cómo está ahí el panorama, la autonomía? Hablamos de autonomía progresiva de las adolescencias y las juventudes, que hoy me parece en este país es fundamental colocar al centro cuando hay intentos de echar atrás precisamente lo ya ganado, lo que hasta hoy se tiene y que hay que cuidar, indudablemente. Valeria, por favor, siete minutos. Hola, muchas gracias. Pues la verdad también muy contenta de estar por acá. Casualmente cuando tengo que hablar siguen haciendo reparaciones en el edificio, entonces yo espero que me puedan escuchar como al mismo tiempo que intentan reparar el edificio. Por ahí tengo una presentación, si pudiéramos ponerla o... Perdona, Valeria, si la puedes poner tú, te lo voy a agradecer, por favor. Perdón, se me dio ese detalle. Y mientras decir que ya empiezan a llegar algunas de las preguntas, invitar a nuestra audiencia a que nos haga llegar esta pregunta y que hagamos de este espacio un verdadero diálogo entre nuestras personas expertas y quienes estamos dando seguimiento a este conversatorio. Adelante, Valeria. Muchas gracias. También intentaré hacer la mayor eficiencia del uso del tiempo. Pues nada, aquí estoy al pendiente también si me paso. Sobre todo esta presentación es para presentarles un video y un poco de apoyo. No hay como muchas cosas que ver por acá. Pero bueno, contarles primero que desde el IGE, pues somos una organización civil de hombres y mujeres jóvenes que venimos trabajando por la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos en las personas jóvenes, no solo en la Ciudad de México o en el país, también en América Latina y el Caribe. Y por ello, para nosotras, el embarazo en adolescentes es un tema de primordial importancia. Para nosotras es importante poder mirar como dos dimensiones. Por un lado, el contexto y por otro lado, la forma de abordaje que tenemos ante el tema. Y por ello, quiero mostrarles primero un video que engloba un montón nuestra perspectiva y al final solo hacer un punteo de algunas cosas que nos parecen relevantes. Entonces, voy a poner el IGE. Espero que se puedan mirar y escuchar. ¿Se escucha? Muy bajo. Si pudiera subir un poco el volumen. Prácticamente no se escucha. No sé si las demás personas de la sala lo están escuchando. ¿No? No, no se escucha, mi querida Valeria. Entonces, denme un segundo porque. Listo. Es que cuando se comparte la pantalla, me parece que hay que poner otra opción. A ver, creo que lo logré. Pero hay alguien con quien sí se siente valorada y feliz. Él es su novio Luis. Qué bueno es verte. Aunque sea un poquito. Lila ama a Luis. Y por eso hace y deja de hacer muchas cosas por él. Aunque a veces eso sea un sacrificio para ella. Quiero muchísimo a Luis. Pero es muy celoso conmigo. Tengo miedo de que me deje. Necesito demostrarle que lo amo como él me lo ha pedido. Lila siente que a pesar de que nadie le escucha, todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Eres el futuro del país. El cambio está en los jóvenes. Si te embarazas, arruinarás tu vida para siempre. Solo serás una mujer completa cuando tengas hijos. Tienes que guardarte virgen hasta el matrimuno. Si no tienes relaciones conmigo, es que no me quieres. Si quedas embarazada, olvídate de tu familia. Si quieres que se quede contigo, tienes que tener un hijo con él. Es necesario reconocer que las adolescentes son personas con derechos y capacidades. Escuchémoslas y actuemos modificando los roles de género. Desarrollando políticas públicas que atiendan las problemáticas estructurales. El embarazo en personas adolescentes es un fenómeno donde intervienen muchos factores que deben ser atendidos por la sociedad y el Estado. En el 2009-2014 ocurrieron 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años. 51.9% de las adolescentes estuvieron embarazadas alguna vez. El 36% de las y los adolescentes que han dejado de estudiar lo han hecho por falta de dinero en sus hogares para útiles pasajes o inscripciones. En 2011, 45.2% de las mujeres de 15 a 29 años de edad, casadas o unidas, declaró haber sido objeto de al menos un incidente de violencia por parte de su pareja. Casi el 50% de todos los casos de agresión sexual del mundo son contra niñas de 15 años o menos. Los datos sugieren que algunos embarazos en la adolescencia denotan estar vinculados con coerción, engaño o abuso. Datos del ENADI 2014 indican que 44.9% de las adolescentes de 15 a 19 años que están sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Lila puede ser tu hija, tu hermana o la historia de tu madre. ¿Tú qué estás haciendo para cambiar esto? Elige, Redes Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos ¿Si abres tu micrófono, Valeria? Sí, creo que ahora se escucha más ruido allá afuera, pero bueno, intentémoslo. Bien, como les decía hace un rato, en este video engloba un montón de la perspectiva que tenemos para abordar el embarazo adolescente. Si bien hay que poder entender que el embarazo adolescente tiene un montón de factores y además un montón de problemas sociales estructurales, el embarazo se vuelve un fenómeno multifactorial, ¿no? Y para eso nosotras, que es un poco lo que les decía antes de que comenzara el video, para eso nosotras necesitamos poder mirar las perspectivas con las que trabajamos. Y por ello, los derechos sexuales y reproductivos nos dan todo este marco y, sí, este marco para poder abordarlo. Primero, poder reconocer dos cosas, que es la perspectiva de juventudes y la autonomía progresiva. La autonomía progresiva nos dice, tú vas a adquirir todas las capacidades y habilidades que vas a necesitar para tu toma de decisiones al momento de crecer. Por ejemplo, cuando nosotras teníamos, no sé, pienso, dos años, tres años, no sabíamos vestirnos. Pero fue una habilidad que fuimos adquiriendo con el tiempo y además la fuimos poniendo en práctica conforme los adultos a nuestro alrededor nos fueron enseñando. Entonces, al final, cuando teníamos seis años, ya podíamos elegir qué nos queríamos poner y cómo queríamos vestirnos. Así pasa, por ejemplo, con lo que quisimos comer, quienes no quieren comer carne. Fue una decisión que fueron tomando a partir de la información que tenían a su alrededor y, por supuesto, que implicó una serie de habilidades en el contexto. Así pasa también cuando eres adolescente y tienes que poder elegir un método anticonceptivo, por ejemplo. Tienes que tener toda la información a tu alrededor y no solo la información, sino las capacidades y habilidades desarrolladas para poder hacerlo. Bueno, decíamos, por ejemplo, en el IGE, ¿no? O sea, tú puedes tener todos los condones en tu mochila y tal y tienes la información sobre cómo se ponen y dónde los adquieres gratis, pero no sucede si no tienes la habilidad de decirle al compañero no sin condón, ¿no? Entonces, la autonomía progresiva nos da esta mirada para poder reconocer a las personas, niñas, adolescentes y jóvenes con este progreso en las capacidades. Y, por lo tanto, también interfiere la perspectiva de juventudes. Esta perspectiva de juventudes, ¿qué nos dice? Nos dice que no todas las juventudes somos iguales. No es lo mismo ser una mujer de 12 años en el estado de Oaxaca a ser una mujer de 12 años en la Ciudad de México. Y, por lo tanto, tampoco es lo mismo tener 27 años en cualquier estado de la República, ¿no? Nuestras necesidades no son las mismas, nuestros contextos no son los mismos y, por lo tanto, necesitamos un reconocimiento de esa diversidad y políticas públicas que se adecúen a estas necesidades y desarrollo de las personas. Por lo tanto, a mayor capacidad de toma de decisión, menor es la orientación que vamos a necesitar y a menor capacidad de decisión, mayor es la orientación que vamos a necesitar. Para nosotras, estas herramientas son muy, muy importantes para el buen ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Y lo decía la doctora Muradas hace un rato con la frase de Elena Pérez, yo decido. Al final, para poder las adolescentes y los jóvenes decir, yo decido, necesitamos toda una serie de factores que nos enmarquen estas decisiones y, por lo tanto, aquí es esencial la educación integral en sexualidad y, por ello, como paréntesis, decimos no al fin paréntesis en el país, por ejemplo. Y lo otro que debemos tomar en cuenta para el análisis del fenómeno del embarazo adolescente, por supuesto, son los contextos, que es lo que ya se ha hablado en las dos presentaciones anteriores. Entonces, necesitamos tener una serie de oportunidades de desarrollo que nos permitan tener una elección libre para nuestro pleno ejercicio de derechos y el acceso a los derechos. Si yo soy una persona que tiene nueve años, soy una niña de nueve años que vive en una comunidad donde a mi alrededor nadie ha podido tener acceso a la universidad, nadie tiene acceso a un empleo digno, por lo tanto, la construcción de mi plan de vida va a ser otro. Yo no miro que pueda tener esas posibilidades y entonces lo cambio a partir de las oportunidades de desarrollo que tenemos. Es por eso que para nosotras el contexto es bien importante porque también hay embarazos que ocurren en contextos donde hay mucha violencia como una forma de aferrarse a la vida de las mujeres jóvenes. Entonces, por eso es bien importante desmenuzarlo y, además, poder tomar en cuenta las decisiones de las personas. Por supuesto, tener acceso a educación, a salud integral, que eso implica los servicios amigables que ya están en el país, tener acceso a un empleo digno, oportunidades educativas de calidad, que eso incluye la educación integral en sexualidad y la atención y prevención de las violencias, sobre todo las violencias basadas en género, de las que ya se hablaba hace un momento. Para nosotras es importante que este fenómeno pueda ser visto de manera integral, que las personas jóvenes, niñas y adolescentes sean el centro y, por lo tanto, las decisiones sean importantes, la toma de decisiones sea lo importante en ellas. Por eso, para nosotras es bien importante las políticas públicas que puedan encabezarla y atenderla. Y para ello, la Estrategia Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente es la política pública que ha dado redimension a este fenómeno del embarazo porque, además, lo toma desde la integralidad y no solo como desde la dimensión de salud. Además, en su diversidad, tiene ocho ejes rectores que pueden entender qué es lo que está pasando con las niñas y adolescentes. Y no solo entenderlo, sino además presentar una serie de acciones que nos permitan el acceso a una vida digna para las personas adolescentes, niñas y las jóvenes. Y, bueno, desde el IGE, nosotras hemos estado dando seguimiento a esta estrategia. Somos parte de dos de los grupos que mencionaban al inicio y también somos parte de dos GPAs. Entonces, de ahí es de donde estaremos integrando que las personas jóvenes tengamos un acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos, donde nuestra toma de decisiones sea respetada. Y, pues, nada, para poder decir al final, yo decido. Muchísimas gracias, Valeria, por el tiempo, por todo. Ya han empezado a llegar varias preguntas que vamos a ir desahogando en los siguientes segmentos. Quiero compartirles que también hay mucho interés en las presentaciones que se han realizado en el video, Valeria, que has presentado. Seguramente las personas que nos están acompañando están pensando ya cómo hacer de esta información una herramienta efectiva para poder lograr los cambios y las transformaciones. Antes de darle la palabra a nuestro querido Javier Domínguez, déjenme decirle que se va a guardar este conversatorio. Está colocado la liga aquí en el chat del Zoom y seguramente en Facebook se colocará también donde pueden conseguir los materiales o cómo va a estar resguardado este conversatorio por si quieren utilizarlo, volverlo a escuchar, en fin, lo que sea. También los correos electrónicos de las personas que están aquí se irán colocando. Maricruz, te quieren contactar de las entidades federativas. Así que me da mucho gusto que se esté generando este interés por el tema y por seguir profundizando y acompañando los trabajos que seguramente se están realizando en las entidades federativas y en diferentes instancias. Pero vamos a entrar también con Javier Domínguez del Olmo a México y la región. A ver, ¿en dónde se encuentra México en América Latina? ¿Cuáles son las estrategias exitosas, Javier, que nos pudieras compartir? Y una pregunta que también está en el chat y que te queremos pedir es la importancia del papel de los hombres, precisamente de los hombres adolescentes, en la prevención del embarazo no planeado, las paternidades responsables y la construcción de las nuevas masculinidades. Así que hasta siete minutos, Javier, un gusto tenerte como a todas nuestras panelistas. Muchas gracias, Lucía. Bueno, creo que algo muy relevante es la posibilidad de haber escuchado datos amplios, recientes, desde diferentes perspectivas de instituciones que participan y que apoyan este proceso de respuesta nacional ante un problema fundamental para el desarrollo, que es el embarazo en adolescentes. No sé si se me está escuchando bien. Sí, sí, te estamos escuchando, Javier. Sí, correcto. Bueno, la pregunta sobre qué pasa en América Latina y su comparación con México. Yo lo que quiero señalar es que América Latina es una región que se caracteriza por sus altos niveles de reproducción en la adolescencia, fenómeno contrastante si consideramos que en términos de la fecundidad general la región de América Latina y el Caribe tiene datos mucho más favorables que la fecundidad que presentan otros países en desarrollo de otras regiones del mundo. Sin embargo, cuando segmentamos esta fecundidad y la analizamos en la fecundidad adolescente, encontramos que nuestra región tiene promedios muy elevados, incluso superiores, a otras regiones menos desarrolladas del mundo, incluso África. En ese sentido, en el caso de América Latina y el Caribe, hay una coincidencia importante con la multiplicidad de factores que generan el embarazo adolescente en México. Lo que podemos encontrar como una característica constante es que concomitantemente hay una serie de factores culturales, socioeconómicos, políticos y financieros que generan condiciones que pueden llevar al embarazo de las adolescentes. En estas condiciones culturales hemos escuchado ya algunos elementos sustantivos que tienen que ver con la profunda desigualdad de género que enfrentan generalmente las mujeres adolescentes en los países. México es el ejemplo, pero esto sucede en otros países de la región. El inicio de la vida sexual se ha ido haciendo cada vez más temprano, no siempre protegida ese inicio de la actividad sexual, pero además entendiendo que la actividad sexual no es una actividad sexual semejante a la de los adultos. No es lo mismo pensar en métodos anticonceptivos para una mujer que tiene una pareja fija y que tiene una actividad sexual más o menos regulada con su propia pareja. Estamos hablando de adolescentes cuya actividad sexual es esporádica, es en condiciones a veces de prisa, es en condiciones de esconderse y además en donde la pareja sexual probablemente no es una pareja sexual estable. Esto hace complicado y riesgoso el ejercicio de esa sexualidad, a la que le estamos agregando esta profunda desigualdad de género. El video que nos acaba de presentar Valeria muestra algunos de los ejemplos característicos de nuestra relación. Pero también América Latina enfrenta una serie de rezagos en términos de políticas públicas. Los programas para promover la educación sexual de manera formal o informal son generalmente débiles. Se enfrentan también la dificultad de leyes existentes, pero no cumplidas o no reglamentadas o no homogéneamente aplicadas en el contexto geográfico de los países. Se encuentra también un desconocimiento profundo de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, no digamos otros derechos humanos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Esta concomitancia genera una serie de adversidades. Una pregunta que nos hacemos sustantivamente y creo que en el chat ya aparece es ¿Y por qué se embarazan las adolescentes? ¿Qué podemos hacer para evitar el embarazo en adolescentes? Bueno, la respuesta es muy compleja. Compleja, pero al mismo tiempo factible. ¿Por qué razón? Porque si dimensionamos el fenómeno del embarazo adolescente como un fenómeno con múltiples factores determinantes, podemos encontrar las rutas para ir atendiendo esos factores determinantes. Y lo más importante, y aquí hago una llamada a quienes participan en esta sesión, podemos identificar lo que a cada quien nos toca, desde lo individual, desde lo personal y familiar, y desde lo laboral, realizar para contribuir a que este fenómeno vaya disminuyendo. En este sentido, hay una serie de adversidades que se relacionan con el embarazo adolescente. Y estas adversidades a veces son causa, pero a veces son resultado del embarazo adolescente. Es decir, es un fenómeno circular que lamentablemente en este momento suele ser un círculo vicioso, pero que lo podemos transformar en un círculo virtuoso y ahí va a estribar el éxito potencial de las intervenciones. El tema de la salud es una adversidad ya discutida y Carla ya nos habló de los principales factores que pueden afectar la salud de las mujeres, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que cuando las mujeres asisten a los servicios, las podamos atrapar, lo digo entrecomitadamente, para convertirlas en sujetos de atención y cumplimiento de su derecho a la salud. Por el otro lado, tenemos una segunda adversidad que tiene que ver con lo escolar. Muchos se preguntan, ¿será que el abandono escolar motiva el embarazo en adolescentes? ¿O será que el embarazo a adolescentes motive el abandono escolar? No hay una respuesta aún. Pero la escuela se convierte entonces en otro espacio fundamental para contribuir junto con los centros de salud a la atención del embarazo adolescente. Un tercer fenómeno es que entendamos que el embarazo adolescente, aquel que ya se presentó, aquel que no pudimos prevenir, ni la persona que lo vivió, ni su pareja, pero que ya está presente, puede tener implicaciones que afecten el desarrollo de los progenitores, así como de la prole, de las y los hijos que han sido concebidos. Y en este sentido es muy importante considerar que debe haber una respuesta de política social que ayude a identificar, a acompañar y a facilitar el acceso a satisfactores laborales y educativos de las mujeres que ya están embarazadas. Se han hecho estudios que han demostrado que mientras más temprana es la edad del primer embarazo, la fecundidad personal de esa mujer se incrementa. Es decir, aquellas mujeres que tuvieron su primer embarazo a temprana edad es muy probable que tengan más hijos a lo largo de su vida reproductiva que aquellas que lograron postregar el embarazo. El nivel socioeconómico es otro factor y ahí hay muchos esfuerzos que estructuralmente las políticas públicas de este país tienen que dirigir para que las y los adolescentes se encuentren posibilidades de desarrollo y no solo de mitigación temporal de algunas insuficiencias. Y finalmente, con esto termino esta primera intervención, el tema relacionado con los hombres. Uno de los aspectos centrales es que generalmente las mujeres jóvenes, las adolescentes o niñas embarazadas difícilmente tienen posibilidades de construir relaciones de nuptialidad sustentables y fuertes. Generalmente, este proceso se da en momentos en que las chicas no tienen la posibilidad de tomar decisiones sobre su propia vida futura. Generalmente, los varones suelen separarse de este proceso. En América Latina se habla del fenómeno del madre-solterismo. Es decir, la chica se embaraza y su pareja se desaparece. Y esto tiene que ver mucho con construcciones culturales. La masculinidad es este conjunto de características que una sociedad le atribuye a los hombres en términos del comportamiento que deben tener. Y esa construcción social en América Latina y el Caribe ha sido profundamente inequitativa. Ahora tenemos la oportunidad desde esta visión de nuevas, de transformadas masculinidades que algunos promovemos, de buscar que en el comportamiento cotidiano los hombres busquemos como un movimiento sustantivo la igualdad de género, que busquemos la igualdad de oportunidades, que aboguemos por la desaparición de la violencia, aquella que nosotros cometemos u otros hombres pueden estar cometiendo. Y que entendamos que en la medida que como hombres nos comprometamos a poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero a facilitar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de nuestras parejas, estaremos contribuyendo también a una disminución de este fenómeno. Espero tener la oportunidad en la siguiente ronda de precisar algunos detalles que me parece que son relevantes. Por el momento aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como verán, ya tenemos un bastante amplio panorama de qué está pasando con el embarazo en adolescentes y el embarazo en niñas. 17.5 años es el inicio de la vida sexual, nos decía Maricruz, en nuestro país. Y no solamente que inicie en su vida sexual a temprana edad, sino que pasa en promedio tres años para poder usar anticonceptivos, precisamente para evitar embarazos no deseados. Una de las razones, no es la única, ya no lo han dicho nuestras expertas y nuestro experto, no se planean las relaciones sexuales en esta etapa de la vida. Y otro de los grandes temas que estamos mirando en esta revisión es precisamente el abuso sexual, la violencia contra niñas y adolescentes que se está ejerciendo. Y creo, quiero rescatar acá, uno de los datos que se daban es un tercio de las niñas y adolescentes que iniciaron su vida sexual lo hicieron bajo coerción. Lo hicieron presionadas precisamente y tiene mucho que ver con este video que nos presentaba Valeria de todos estos mensajes que se van enviando muchos contradictorios hacia las niñas y adolescentes de su ejercicio de la sexualidad. Pero el otro tema tiene que ver con las diferencias de edades entre las niñas y, y como le llamaban Carla, los progenitores de las hijas e hijos de estas adolescentes. La brecha de edad efectivamente nos sigue hablando de estos abusos de poder, de esta desigualdad de poder efectivamente que se da en estas relaciones. Y vuelvo a retomar un dato, solo el 1% de estas niñas que tuvieron hijas e hijos, el progenitor era de la misma edad. Es decir, estamos hablando precisamente de la enorme, la enorme desigualdad que se sigue enfrentando. Y luego entramos a esta parte de las dimensiones sociales, de las dimensiones que siguen afectando y que nos revela también Valeria. Es decir, la falta de recursos económicos para las adolescentes es un tema nodal para seguir o no con las escuelas. La falta de dinero para el transporte, la falta de dinero para acceder a este derecho, que es la educación, sigue teniendo un centro nodal que tendríamos que estar revisando, porque ahí también las desigualdades de género se marcan. Y es una de las razones también que pudiéramos ir analizando por las cuales las jóvenes, las adolescentes van dejando la escolaridad a un lado. Y que en estos momentos de pandemia donde todo se está replanteando, el modelo económico, el modelo social, la forma de organizarnos socialmente y de convivir, creo que es un momento fundamental para replantearnos también las relaciones de género. El papel que juegan los hombres en esta transformación es fundamental, porque ellos tienen, como bien lo decía Javier, se tienen que hacer responsables de su masculinidad y del ejercicio de poder que ejecutan cuando conviven con otras mujeres de sus familias y no solo de sus familias, sino en el entorno en el que se están desarrollando. Y creo que estos son como a grandes rasgos los temas que se han ido colocando en este primer espacio y de los cuales vamos a seguir abonando. Quiero compartir con nuestras panelistas, con las personas que están en el panel, que hay un buen grupo de personas del sector educación que están preguntando el papel que juega precisamente el sistema educativo en nuestro país para ir dándole vuelta, por decirlo de alguna manera, a esta realidad que hoy estamos enfrentando. Y me gustaría pedirles a cada uno que pudiéramos reaccionar. Javier decía, tenemos que revisar qué nos toca a cada quien. Y no solamente como personas, me quedó claro, sino como instituciones. ¿Qué podemos hacer desde el lugar que tenemos en las instituciones para poder ir erradicando esta violencia contra niñas y adolescentes que genera embarazos no deseados, maternidades no planeadas, con todas estas consecuencias? ¿Qué lugar ocupa el sistema educativo? Y cómo se puede fortalecer su papel en esta erradicación de la violencia hacia las niñas y adolescentes, pero también para ser mejores, digamos, dar las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones en los momentos que hay que tomar. ¿Quién quisiera empezar en esta primera ronda de preguntas? Si quieren, hago tres preguntas como para ir colocando parte de lo que ya se ha ido poniendo en el chat y me gustaría que pudiéramos irlas abonando. Las políticas sociales que necesitamos ir desarrollando, ¿son suficientes de las que están hoy o hay que profundizar en algunos otros temas? Me gustaría también que pudiéramos responder a esta pregunta. Y los retos que se van colocando. Permítanme dos segundos para checar las preguntas del chat, pero siempre pasa eso con la tecnología. Dos segundos y ya. Algunas recomendaciones piden también en el chat para la prevención y el trabajo con padres y madres de familia. ¿Les parece que con estas tres preguntas arranquemos? ¿Y quién levanta la mano para iniciar? ¿Les parece Valeria, después Javier, Carla, Maricruz? ¿Les parece? Muy bien. Adelante, Valeria. Ay, muchas gracias. Qué pena, acá robando la palabra. No, solo quería compartir algunas cosas. Por ejemplo, sobre la política social. A mí me parece que la ENAPEA es lo suficientemente robusta para atender el fenómeno. Más bien, considero a veces nos falta darle un poco más de herramientas y, por supuesto, continuaremos aterrizando o se continuará aterrizando en lo municipal y dando herramientas a los JPEAs. Pero me parece que esa es la política pública. O sea, esa es la política pública integral, la que interviene, la que hace que todas las instituciones puedan coordinar para ver la multifactorialidad que tiene el fenómeno. O sea, me parece que es esa. Quizá habría que pensar en fortalecerla, en, no sé, en darnos una nueva vista, pero ahí está. Eso por un lado. Y lo otro, sobre las recomendaciones con padres. La verdad es que desde el IGE no tenemos el trabajo con padres de familia, pero sí me parece que una de las grandes dimensiones por acá es que la educación integral en sexualidad tenga la palabra sexualidad. ya empieza ahí la cosa con la gente. Porque empieza el tabú con, les van a enseñar el Kamasutra, seguro les van a enseñar a masturbarse como no. O sea, la sexualidad. La sexualidad no solo son las relaciones coitales. Y entonces desde ahí, desde esa dimensión, habría que empezar a partir intentando desmenuzar como qué no es, qué sí es la educación integral en sexualidad que te puede dar herramientas, habilidades para la toma de decisiones. Entonces, desde ahí. Y luego me parece que Javier Domínguez nos compartía, ¿no? A cada quien lo que le toca. Y un poco en ese sentido leí algunas preguntas quizá de profesores que estaban un poco preocupados, ¿no? Cómo a nosotros nos toca todo, tenemos que hacerlo y además enfrentar a los padres y además a los religiosos y además la violencia afuera. En algún momento, solo contar rápido una experiencia, el año pasado estuvimos en Tamaulipas y estuvimos haciendo una serie de talleres con profesores, ¿no? Entonces nos decían esto, ¿cómo puedo yo dar herramientas y al final allá afuera ellos integran al crimen organizado y al final en su casa le están pegando? O sea, al final entender justo, y regreso a la primera pregunta, la integralidad que tiene la ENAPEA. La ENAPEA justo hace que no sea un solo actor, que no sean solo profesores atendiendo la problemática y el fenómeno. Sean los profesores dando las herramientas que les toca andar con la ruta que se hizo en Hidalgo, dando las herramientas para la atención a violencia sexual, con APO, con las cifras, con el Centro de Equidad de Género, con asegurar la salud sexual y reproductiva, con el Instituto de las Mujeres. O sea, al final estamos todas para entrarle al tema. No solo son maestros y maestras en el entorno. Y bueno, también nos tocaría hablar de adolescentes y jóvenes que no están en las instituciones educativas, ¿no? Todos los jóvenes que están fuera de ese sistema, ¿cómo les vamos a atender? Bueno, eso sería otro planteamiento. Pero que no están solas y solos. Y que los maestros, siempre nos tocó un montón regresar como a por qué querían ser maestros, por qué querían transformar la vida de estos jóvenes y adolescentes que están, pues, casi en sus manos durante ocho horas al día. ¿Por qué sí? Un poco regresar como a ese sentimiento para volverle a apostar a transformar la dignidad de las personas jóvenes. Entonces, no sé si respondí, pero dejaría eso por ahí. Por favor. Correcto. Tú me dices, Lucía, si continúo. Arranca, arranca, Javier, por favor. Correcto. Muy bien. Me parece muy relevante lo que señala Valeria. Y quiero un poco abordar en ese mismo término para terminar mi comentario tratando de dar respuesta a la inquietud del sector educativo. La atención al embarazo adolescente requiere de ciertas estrategias básicas para poder tener éxito. La primera es que hay que pensar en que hay intervenciones de carácter nacional, de carácter estatal y de carácter local. Todos los niveles tienen que estar participando. México en este momento tiene la gran oportunidad de hacerlo con el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo Adolescente que tiene la responsabilidad de implementar la NAPEA. El nivel nacional genera políticas públicas, define marcos normativos, construye andamiaje metodológico. El nivel estatal tiene la responsabilidad de facilitar la implementación y el nivel local tiene la responsabilidad de concretar las acciones. De tal manera que cuando hablamos del NAPEA no es un ente aislado el que tiene que participar. Un segundo elemento tiene que ver con la intersectorialidad a la que ya se refirió Valeria. Cuando hablamos de la educación de la sexualidad pensamos en el sector educativo. Sí, es el espacio fundamental, pero en él no es el único donde se hace educación de la sexualidad. Este componente que es fundamental en la prevención del NAPEA, tanto lo inmediato como lo inmediato requiere de la participación de la sociedad civil, del sector salud, del sector educativo y de otras entidades sectoriales que pueden contribuir a su implementación. Pero en lo local son las escuelas los que lo tienen que hacer. Currículum sobre educación de la sexualidad México ha sido un ejemplo histórico del diseño curricular de educación de la sexualidad. El reto no es el currículo. El reto es cómo éste aterriza en las y los adolescentes para que tomen decisiones en un marco de derechos y en un marco de igualdad de género. Y en ese sentido, las escuelas deben entender que el tema de la sexualidad debe diferenciarse dependiendo de los diferentes grupos a los que llevamos la educación de la sexualidad. Esto es, tenemos que focalizar las intervenciones. No es lo mismo un grupo de estudiantes a nivel rural que a nivel urbano. No es lo mismo un grupo de población indígena. No es lo mismo un grupo de adolescentes no escolarizados. De tal manera que tenemos que focalizar las intervenciones de educación integral de la sexualidad con los actores competentes. El siguiente elemento es que hay grupos más vulnerables que otros y a los que hay que dar prioridad en su atención. Las poblaciones más jóvenes, las poblaciones más marginadas, las poblaciones fuera de la escuela requieren de una atención que tiene que basarse precisamente en este análisis de datos que ya el nivel nacional ha y la propuesta metodológica. Existen diversas metodologías para la implementación de la educación integral de la sexualidad en las escuelas que parten de hacer un diagnóstico de cuáles son hoy los actores con los que me puedo aliar para que esa educación pueda concretarse en beneficio de adolescentes. Yo recomiendo a las y los docentes que asisten a este foro, a este seminario, que se acerquen a los grupos estatales de prevención de embarazo a adolescentes de sus propias entidades federativas porque desde ahí pueden ser apoyados para fortalecer capacidades en la implementación de la educación integral de la sexualidad. Hasta ahí dejo mi comentario. Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, iríamos con Carla. Por favor, Carla. Muchas gracias, Lucia. Yo creo que este tema da para una discusión muy amplia, pero sí quisiera aprovechar esta segunda intervención para resaltar que tenemos bien identificados algunos retos compartidos, sobre todo desde esta perspectiva interinstitucional e intersectorial para el abordaje del embarazo en niñas. Y creo que está claro de las presentaciones iniciales de este panel que sigue siendo un pendiente el mejorar y unificar los sistemas de información. no tenemos realmente muchos datos tan útiles como para monitorear este fenómeno y tomar decisiones de una manera que no sea a través de estas interpretaciones de datos de encuestas, de los datos que se van sumando de los propios registros de casos. Y es un tema pendiente desde por lo pronto el sector salud trabajar en este aspecto. El tema del trabajo en educación integral en la sexualidad, no solamente con los grupos de niños, niñas y adolescentes, sino también el trabajo pendiente con los prestadores de salud para que ofrezcan un verdadero servicio que sea amigable y que responda a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, pero también en la educación integral en sexualidad que incluya a los familiares y los docentes con una perspectiva de trabajo como se señalaba antes sobre el tema de masculinidades y las relaciones no violentas tan necesarias para la prevención del embarazo en niñas. Por lo pronto, desde la perspectiva del sector salud, redoblar nuestros esfuerzos para la capacitación de los proveedores en los servicios que respondan a la norma 046 y la norma 047 sobre salud de la adolescencia, en donde, por lo pronto, desde la norma 046 se garantice que se esté cumpliendo, que se ofrezcan servicios de interrupción del embarazo cuando este es producto de una violación sexual y que se entienda este como un servicio que es una urgencia médica. Existe una temporalidad para ofrecer este servicio y la población tiene que saber que este servicio es gratuito, que tiene derecho al mismo y que no tiene por qué haber razón para que no se cumpla este servicio en el ejercicio de sus derechos. Para ello, y lo dejé en el chat de la sesión, hemos estado ya trabajando en estrategias de comunicación sobre todo en la población y dejé la liga a un video sobre justamente el acceso a aborto seguro de acuerdo a la norma 046 en casos de embarazo por violación sexual. Les agradeceré que nos puedan ayudar a difundir el mismo y ciertamente esta es una estrategia para impulsar la oferta y el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que incluyen ciertamente los servicios de violencia sexual pero también esto que se mencionaba de los servicios amigables que respondan realmente a las necesidades de las niñas pero sobre todo aquellas niñas que hemos dejado socialmente en una posición de vulnerabilidad como son las niñas indígenas o las niñas con discapacidades y realmente los servicios tienen que aterrizar en atender las necesidades tan particulares que puedan ser de cualquiera de estas niñas que están en territorio nacional y finalmente me parece que hay que reconocer que estamos ante una contingencia sanitaria la epidemia por COVID-19 representa pues una barrera adicional al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y ahora es vigente pero lo será durante muchos meses por venir el atender lo que la epidemia representa para estas niñas que ya viven en una situación quizá de exposición al agresor estando confinadas a casa y no teniendo posibilidad de estar pues socialmente integradas o con una barrera adicional a la integración social en donde es mucho más difícil para estas niñas solicitar ayuda en caso de violencia de género o de una violación sexual y para ello pues no solamente pensar en cuáles son los retos habituales para prevenir el embarazo en niñas sino el reto adicional que representa esta pandemia y la nueva dinámica social que las expone mucho más a este problema hasta aquí mi comentario gracias muchísimas gracias Carla y bueno iremos cerrando esta segunda ronda con Maricruz y por supuesto Maricruz me queda clarísimo no iba a cerrar sin darte la palabra te adelantaste de que iba a ir cerrando este diálogo con tu intervención y bueno agradecemos muchísimo vamos Maricruz claro que sí yo quiero retomar un poco de lo que comentaba Carla y era la segunda parte de mi presentación no sé si yo la puedo compartir quieren que yo la comparta sí 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 si tienes la oportunidad están ellos compartiendo bueno es un poco relacionado con estos nuevos retos Valeria Javier Carla respondieron excelente con relación a todos los retos que ya se enfrentan y en qué tenemos que trabajar como bien se dijo la ENAP es una política integral que considera la mayoría de los determinantes que están afectando el embarazo en adolescentes y con esta transformación que se piensa hacer o reorientación más bien para usar el término adecuado de esta estrategia lo que queremos es realmente focalizar las acciones que pueden incidir de manera más eficiente en esta reducción del embarazo entonces se está ya trabajando en ello el CONAPO como institución coordinadora estamos ya trabajando con las distintas instituciones con las que estamos participando en el GITA para hacer esta nueva reorientación de la estrategia y ser más exitosos pero ahora estamos viviendo un momento que seguramente nos va a presentar todavía retos más fuertes dadas las consecuencias de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo por el SARS-CoV-2 la que sigue por favor y en el CONAPO nos hemos dado a la tarea de hacer una estimación de aquellos embarazos no deseados o no planeados que se van a presentar en las adolescentes siguiendo los siguientes supuestos en México los servicios de salud sexual y reproductiva continúan abiertos y otorgando este servicio sin embargo sabemos porque hay evidencias de otras epidemias que han ocurrido sabemos que la gente puede dejar los jóvenes las jóvenes pueden dejar de acercarse a los servicios de salud por miedo al contagio porque además muchos de los servicios han tenido que reconvertirse etcétera y probablemente a lo mejor nos estén otorgando en todo el horario o de manera totalmente eficiente el servicio de salud sexual y reproductiva entonces esto puede ocasionar la que sigue por favor que aumenten las necesidades insatisfechas en anticoncepción es decir aquellas mujeres y jóvenes y chicas y chicos que quieran utilizar algún método y que no estén usando debido a que no tienen acceso a estos métodos entonces en CONAPO hemos hecho una estimación y solamente podemos trabajar con la población de 15 a 19 dado esta cuestión que también mencionó Carla que no tenemos sistemas de información completos que nos otorguen datos de todas las poblaciones y todas las edades y hemos estado trabajando en la necesidad insatisfecha de las adolescentes ¿qué pasaría si esta necesidad insatisfecha que suele ser de 20 y tantos por ciento 28 por ciento si no mal recuerdo en adolescentes ¿qué pasaría si se incrementara durante la pandemia esta necesidad insatisfecha? ¿cuántos embarazos no deseados sino planeados estarían ocurriendo? y hemos trabajado tres alternativas una conservadora que aumentara esta necesidad insatisfecha en 10 por ciento una moderada un 20 por ciento y una pesimista que aumentaría en 30 por ciento después tenemos un segundo escenario que la necesidad insatisfecha en adolescentes desciende durante la pandemia ¿por qué? porque como hay una mayor vigilancia de los padres se supone que los chicos y las chicas están confinados en el hogar quizá sea más complicado tener vida sexual para los jóvenes sin embargo las adolescentes unidas ellas sí mantienen el mismo riesgo y el mismo nivel de necesidad insatisfecha y hay otro tercer escenario perdón que es el llamado baby boom ahora durante la pandemia las parejas no están teniendo a lo mejor con la misma frecuencia vida sexual dada la ansiedad del temor lo que ocasiona toda esta situación sin embargo después de al que suceda al que pase ya la pandemia puede ser que se incrementen los nacimientos la que sigue por favor y la que sigue para darles ya el número adicional de acuerdo con las estimaciones que tenemos en CONAPO con la perspectiva moderada con la alternativa moderada de que aumentara nada más en un 20% la necesidad insatisfecha tendríamos un número adicional de adolescentes de 151.167 adolescentes con necesidades insatisfechas en anticoncepción y un número adicional de embarazos no deseados y no planeados de 23.838 esto entre 2020 y 2021 si nos fuéramos al escenario pesimista del 30% que es el que se ha publicado en el boletín de prensa del CONAPO se alcanzarían 35.803 embarazos no deseados y no planeados y me estoy refiriendo únicamente aquí a los nacimientos perdón a los embarazos no deseados y no planeados en adolescentes de 15 y 19 años desafortunadamente no tenemos manera de medir y el efecto puede ser lo vamos a ver hasta el próximo año con los datos de los registros administrativos si es posible y hasta después con los registros las estadísticas vitales de lo que sucedió con las niñas o lo que está sucediendo con las niñas de 10 a 14 años que es lo que también comentó Carla que está muy relacionado con la violencia y con el confinamiento que ahora se está viviendo muchas veces tenemos al agresor viviendo con la víctima y abusando de manera reiterada de esta pequeña lo que puede estar ocasionando algún embarazo no deseado no planeado entonces ya el problema que teníamos de tasas de embarazo adolescente altas tasas existentes de embarazos en niñas menores de 15 años habrá que agregar ahora en esta pandemia además de todos los factores sociales y económicos que vamos a tener como resultado de esta emergencia sanitaria un número adicional de embarazos no deseados y no planeados entre 2020 y 2021 lo que nos invita a trabajar más y a realizar más esfuerzos y coordinarnos mejor desde el nivel federal con el resto de compañeras e instituciones y al nivel trabajar también a nivel local lograr esa coordinación interinstitucional e intergubernamental para realmente poder incidir y atajar todas las consecuencias que puede tener este incremento de embarazos no deseados y no planeados gracias muchísimas gracias con este cierre que terminas en términos de proyección de lo que nos puede ocurrir como país si no hacemos que esta información que todas ustedes han dado nos sirva como herramienta efectiva para poder construir nuevos escenarios dentro y fuera de nuestras casas para nuestras niñas niños y adolescentes las tareas que le toca a cada institución es mucha y estamos seguras que efectivamente como bien lo señala una mejor articulación entre las instituciones nos llevará mejores puertos en este futuro que estamos reescribiendo como humanidad creo que todavía los efectos de esta pandemia en términos sociales en términos humanitarios están por venir y lo que no vayamos haciendo ya hoy nos va a costar el doble o el triple para poder remontar pues agradezco muchísimo a Javier Maricruz Valeria Carla por estas exposiciones tan claras tan brillantes que nos han permitido precisamente tocar este este tema que es fundamental cuando lo tenemos además tan normalizado y en algunos casos romantizado que es el embarazo en niñas y adolescentes niñas y madres no me parece que ese es el tema con el que nos tenemos que seguir quedando para seguir haciendo de toda esta información una verdadera herramienta de la transformación a favor de la igualdad de género a favor del desarrollo de nuestro país gracias a CIPINA gracias a quienes han hecho posible precisamente este diálogo y este conversatorio les invitaría a nuestra audiencia de las diferentes entidades federativas a que se mantengan atentos a los siguientes conversatorios que seguramente estará realizando CIPINA y con diferentes instituciones a todas ustedes muchas gracias cerraríamos hasta aquí el panel el conversatorio muchas gracias a CIPINA por la invitación a moderar y a reencontrarme con todas ustedes muchas gracias tengan excelente tarde hasta luego gracias hasta luego gusto saludarles muchas gracias gracias a CIPINA gracias gracias a todas gracias CIPINA gracias Lucía excelente coordinación muchas gracias muchas gracias un gusto hasta luego